Desde la silla vacía, esto es A.B. Noticias. Bienvenidos, aquí están las noticias. Abrimos con una primicia. Por tibio, petristas expulsan a Petro del petrismo. Y en los deportes, un desempleado, James Rodríguez, decide dedicarse a una actividad más lucrativa que el fútbol. Será contratista del Estado. Se estrenará instalando un millonario router en un centro poblado, en La Guajira. En entrevista exclusiva con Actualidad Vacía, aseguró sentirse entusiasmado y abudinado con su nueva profesión. Atención, nueva Administración de Parques Nacionales anuncia tres medidas. 1. Osos y anteojos llevarán lentes de contactos para ser más atractivos. 2. Tortugas deberán pagar predial por llevar su casa a cuestas. 3. Osos perezosos serán desalojados por no producir conservando ni conservar produciendo. 4. Y miñapa. Se le darán hormonas de crecimiento a los tigrillos para que tengan tigres hechos y derechos de verdad, verdad. Y siguiendo con las noticias, el gobierno descubrió que era más barato y cumplía la misma función, repartir gafas de realidad virtual entre la población de Providencia. Y en Bogotá, Claudia López sorprende con nuevos renders de dos muros que levantará en Caracas, perdón, Troncal Caracas, para mejorar la seguridad. Promete que Venezuela los pagará. Y esta es la imagen del día. Y la noticia de hoy gracias al patrocinio del Palacio de la Licitación con todo en contratación. Y mucha atención que inspirados por la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una amnistía general, diferentes sectores políticos han acordado el receteo general del país, excepto de Santos. Esta medida se ha concebido para políticos en sus últimas, para militares con guardados, para niños que deban multa en la biblioteca y para quienes han osado echarle bocadillo al pan de bono. Con esta decisión se espera borrar cassette y que después del 8 de agosto del 2022, si alguien pregunta por tu que, la gente responda, ¿de qué me hablas, viejo? ¿Ese fue Tomás o Jerónimo? Y para cerrar, la ministra Udinense comprometió a contestarme cuando yo la llamara. Vamos a llamarla. Vamos, ministra, cumplele al país. Está usted comunicado con la familia Udinense. En este momento nos encontramos abudinando y no podemos contestar. La conexión de esta casa está abudinada. Deja tu mensaje, después del tono. Porque próximamente estaremos con la casa de la intimidad, y señores, la familia Génico podrá tenerlo tranquila.